En la corona no le dirán que a ti Buenas noches queridos escritores Nos encontramos esta noche de mucha tristeza En los corazones de todos los que participamos En las actividades de Plaza Libertad Tengo por acá a Nelitora, sobrina de Catiza El proceso es un poco largo ¿Qué pueden ser los espectadores? Pues, a punto de vista de la noche Desde las 7 de la noche A unos minutos que dieron el cuerpo No es tan fácil, cuesta, hay que llenar papel Pero gracias a Dios ya lo vieron Y yo tuve que reconocer el cuerpo Quedó fatal porque esta parte de aquí quedó sin pierna Sí, se la plantaron Sí, solamente esta de aquí Y estaba bien encogida en la pierna Y estaba con esta parte de aquí Pero no era nada de lo que ella era cuando estaba bebé Y lo que yo sí me piqué es que Es que sí, no resistió a la operación No la resistió La votación sería Quiero felicitar por la fuerza que he tenido Le he tocado tomar decisiones importantes Como, desde el momento que llega la ambulancia Irse con ella al hospital Estar con ella hasta las 4 de la mañana 5 de la mañana Luego, pues, el reto de El siguiente día era firmar A firmar, perdón El documento Que era el único que podía tomar la decisión Si le apuntaban o no El que a la tinta De verdad que solo Dios Pueda dar esos esfuerzos, Oscar Es loable, la labor que han hecho El cuido También a Dinora, su sobrina Es loable, la labor que han hecho Y, pues, lo felicito, Oscar De arriba viene la recompensa Acuérdese de que, bueno No es por una persona así En la condición de que está la gatita Yo creo que usted No le va a faltar Pero ella se ha recompensado a usted Y su madrecita Pero sí, este, le digo De que se siente Exacto Se siente, claro Porque cuando llegaba ella de noche Este, siempre me hablaba Y me decía Este, mira papá Le decía, mira papá Lo que te traigo Mira, mira papá Le decía Y ya sacaba el dinero De la bolsa Porque te traía dinero Y este, le decía No, pero guardelo Mire, yo se lo metí En una cartelita a ella Y le decía Guárdelo aquí, miren Vaya, vaya papá Vaya mamá Y este, yo la hacía reír A veces Este, cuando iba a dar Desarrollo La hacía reír Niña catá Niña catá Le decía yo Niña catá Le decía yo Vaya, váyame Los trastes Mire, venía Vaya, váyame Y ya le daba de comer Ya desayunaba Algozaba Cenaba Y a mí la verdad Le digo A mí no me pesó Para nada Este, servirle a ella Y servirle a mi madre También Y un amigo Que también Vivía mucho En el tiempo Yo le servía A los tres Le hacía comida A los tres Le daba parejo Todo Y a mí no me No me comeraba Para nada Digamos Soy así De corazón Y las personas Que me conocen Los vecinos Que me conocen Saben que Gata con los animales Soy así Entonces No me pesa A mí Veritarles comida Ya les de Una colección De gatitos Adoptados Cuántos Para ver el corazón Porque Quien Ama los animales Ama a toda la humanidad También 20 gatitos Adoptados Tienen 5 perros ¿Cómo los ha conseguido? En la calle En la calle Los he recuperado Porque sí Me daban más Fue muy lastimoso Con los animales Y con las personas Sucede algo Que La persona Que Antropelló a gatitas Se va a hacer cargo De los gastos Pero va a llevar Un proceso Eso no va a ser Fijaos Que llave Entonces Ellos tienen que resolver Con los gastos De funeraria Pero Esperamos Que todo Les salga bien Hubieron suscriptores Que me llamaron A mí Y quisieron Hacerse presente Aquí están Los suscriptores Ya voy a ir diciendo Cada uno de ellos Las cantidades Que han mandado Para ayudar Acá A la familia De los clientes Informarles también A todos los suscriptores Acá Conectamos Al Salvador Al Peblor Al Moro de Padilla Al Equiprix En Jogos de Aventuras Borja Notada Que hizo filmar Borja Está bien Sí ¿Qué pasa? Caquita va a ser Velar a una segunda noche Y aquí Oscar va a dar Información Así es Ahora y mañana Como este Varios vecinos Me dieron Verdad Que quería Que la velara Bucallín En la colonia De ella Entonces Para mañana A las 4 de la tarde Este va a estar El cuerpo de ella En la colonia Bucallín 7 En frente De donde ella vivía San Ramón En San Ramón En una iglesia Iglesia cristiana De la hermana Leti Van a ver Este Este Video Verdad Para Entonces Por ahí Será Este Mañana Y pues Si pues Nos quieren Acompañar En el entierro Va a ser A las 9 de la mañana Para el día viernes Y pues Este Quiero agradecer A las personas Que han asistido Aquí Al velorio Y Estas Las personas Que van a asistir Mañana Porque yo sé Que mañana Van a asistir Bastante Porque pues Mi tía Cata Pues era Pionera De San Ramón Sí Y pues Yo viví En el año De 1993 Hasta el 94 Y bueno Y ella siempre Ella era vigente Entonces Este Pero pues Nos esperamos Mañana Y pues Muchísimas gracias A todos los Suscriptores Que nos ayudaron Y las ayudas Que todavía Pues Están por venir Y que Dios Me lo bendiga A cada uno Y que nos ayudaron A mi tía Y le doy las gracias A todos Entonces Este Bendiciones Para cada uno De ellos Y este Muchísimas gracias Sabemos que ellos Les esperan gasto Porque la persona Que persona Va a llevar Un proceso largo Si Algunos de los Suscriptores En cada De los canales Que están Cuando estamos Almodó Algunos de mis Suscriptores Quieren Seguirle Extendiendo La mano Ellos lo van A necesitar Ya En las noches De velaciones Estamos hablando Que se extiende Más el gasto Porque ya No es solo Una noche Vamos a ver Vamos a empezar Con los suscriptores Que han dicho Presente A través De El canal Y sabemos Que también A través Del canal De compañeros Conectando El Salvador También Nosotros presentes Como Este hermoso Arreglo floral Muy hermoso Que El compañero Va a decir Ahí Quien fue Y desde donde Mandó la ayuda Gracias A la carmesita Iglesia De la república Para Uruguay De Uruguay Que fue Le plació Ella Que compráramos Para adornar Dijo ella Este El cuerpo presente De la macarta De quien Ella también Este Es una fiel Seguidora Y Le quería Muchísimo El tipo Quiero que En nombre De De su equipo De Carmesita Iglesia De la república De Uruguay Llegue ese presente Hasta Donde va a estar Los restos De mamá Muchas gracias Gracias Muchas bendiciones Porque la verdad Es una Sobrectora De Sudamérica De Uruguay Y así Vamos a ver Ahorita A través De estos sobres De estas bendiciones Que le va a quedar Por los gastos Acá En Inora Y a Oscar Vamos a empezar Con Don César Coronado Y Ana Miriam Tejada Estos Escriptores Llegaron a Plaza Libertad Y bien consternados Y me dicen Queremos dar Nuestro granito De arena Así es que Don César Coronado Y Ana Miriam Dejada Dejaron La cantidad De 20 dólares Vamos a dárselo a Oscar Y que corroboren Que abran Sobre Y corroboren Que vengan Los 20 dólares Y después procede A agradecerle A los esposos Coronados Muchas gracias El esposo Coronado Por este Tan bonito Gesto Ahí está Gracias Esposo Coronado Por haberme ido A buscar A la Plaza Libertad Y ser de buen Corazón Que Dios Bendiga Continuamos Y aquí Si tomo esto Todos los Suscriptores Que son Muy especiales Siempre Ayudaron A Mamacata Con alguna Remesa Siempre Siempre Estuvieron A la Y Resulta Con el permiso De ustedes Voy a tomar Acá El pueblo De Catita Esta Catita Cuando estaba Joven Miren Miren Que belleza Ellos Son los Suscriptores Es Tata Yaya Tata Yaya Me dice Lo siguiente Amores Cómprame Dos Rosas Una Blanca Y una Roja Y por Favor Si los Familiares Permiten Que se La Pueda Poner Adentro Al Féretro Porque Resulta Que Esta Suscriptora Tata Y su Esposo Yaya O es Al Reves Perdón Si Estoy equivocando Tata Yaya Catita Estaba A ver A su Mamá Catita Le Recordaba Tanto A su Mamá Que fue Un impacto Para ella Saber Que Catita Había Muerto A su 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 se presenta en este momento y pues que Catita le recordaba a su señora madre. Gracias, ellos ya dieron la autorización para meter esas dos rositas dentro de su péretro. Continuamos con una suscriptora que me ha echado la mano desde el principio de todo este proceso, el accidente de Catita, poniendo la dirección de la funeraria en mis en vivo, ayudándome a dar información. Y ella siempre se ha caracterizado por ayudar al adulto mayor. Su prioridad, ¿dónde manda una lluvia? Adulto mayor. Hablamos de nuestra querida suscriptora desde Canadá, Teti Paz. Y Teti Paz me dice, Balmora, entréguemele por favor a los sobrinos de Catita, 50 dólares. 50 dólares vamos a pedirle a Karayike, por favor. Lo abra. Constante que esté en cabal y después proceda a las gracias hasta Canadá, a Teti Paz. Sí. 50 dólares. Sí, claro. Muchísimas gracias por acordarte de mi Acapa. Dios me lo bendiga también por este bonito precio que han tenido para nosotros. Se los agradezco. Gracias, a Guía, a Teti Paz. Otra secretora que me apoya mucho en mi canal, hasta Ciudad de Nueva York, es Nia Marillita Ramos. Ella siempre ha estado pendiente de las personas en Plaza de Libertad también. Y de mi señora madre que le tiene mucho precio, gracias, este Nia Marillita. Ella se hace presente con la cantidad de 70 dólares para Catita, o más bien para sus familiares en los gastos que quiera. Ábranos, por favor, constate que estén los 70 dólares y luego procedemos a grabar. Sí, están acabados. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Pueden rodar las imágenes. Gracias. Los dos se quedan en la cámara. Muchísimas gracias. ¿A la Marilla? No. Ella es Marillita Ramos de Nueva York. Muchas gracias. Gracias, mi hermanita. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, porque siempre han estado apoyando a mi tío. Y nos han querido mucho. Gracias. Y me lo recibo. Gracias. Para que vean que ellos no les son para nadie. Y... Que a la Catita era muy querida. Y, pues, ahorita yo les estoy teniendo las manos para que ustedes puedan salir, pues, también, eh, y todos los datos que se vienen a grabarles. Oscar, fue con ustedes. Me recuerda que en la mañana le hablé y una subjetora de Estados Unidos quería donar la caja para Catita. Ella dice, Balmora, yo tengo una caja pagada en El Salvador, un servicio. Yo quiero donarle la caja a Catita. Eso fue lo que dijo. Entonces, yo me acordé de lo que había dicho Oscar, que ya estaba cubierto los gastos por la persona del accidente. Entonces, este, le consulté a Oscar para estar más seguro. Y Oscar me dijo que eso ya estaba cubierto. Entonces, ¿qué pasa? Eh... Me dice la señora, entonces, yo quería donar la caja, pero en vista que no se puede, veamos. Eh... Quiero hacerles una ayuda monetaria. Me refiero a mi Amarillita Ponce y a Don Edgar Ponce, su esposo. De ellos mandan la cantidad de 150 dólares. O sea, quisieron donar la caja, ¿no? Ya estaba cubierta la velocidad, pero están ayudando acá con 150 dólares. Sí. Gracias por ese buen corazón de Amarillita Ponce, Don Edgar Ponce. Y va a contratar ahí, eh... Y va a contratar ahí, eh... Oscar. Y va a contratar ahí, eh... Con el amor de la caja, eh... Sí, estamos. Ahí están, verdad. Sí. Ahí están, verdad. Sí. por tantas vueltas que se han dado, mañana todavía tengo que ir a hablar a la castilla, tendría que pagar todavía ante lo de exhumación en el cementerio, y bueno, y como estaba diciendo aquí mi amigo Juan More, pues ya hemos alargado los días de velación para que puedan disfrutar también ustedes por medio de las cámaras de nuestros amigos, pues el día de mañana, muchísimas gracias, Dios me los bendiga y por este buen corazón y este buen gesto que han tenido con nosotros, muchísimas gracias, se los agradezco a cada uno de estos hombres, a cada familia, pues muchas bendiciones a que pues esta Navidad y este nuevo año pues sea prójero para todos ustedes, y lo que Pablo pues para nosotros no creo que sea igual, porque el año pasado pues fue la primera Navidad que pasamos con la tía casa, y pues fue inolvidable porque pues ella temprano se acostó y nosotros también, y yo me levanté a darle el abrazo todavía en la cama, y se levantó y abrazamos, y este es sentir este vacío que deja ahí en su casa, pues porque es difícil, no es tan fácil pasar, pero este muchísimas gracias a cada uno de ustedes por este bonito que es el buen corazón que todos han tenido con nosotros, con mi madre y con mi hija, bendiciones. ¿Algo que quiera decirle a las cámaras? Sí, lo mismo, les agradezco a los esposos por esa bendición que han dado para mi hija, se los agradezco de siempre, he estado pendiente de todos, hasta los estudios también, y yo te lo veo en nuestra grande felicidad, gracias. Fue bien maratónico recoger las ayudas que el mismo día por los bancos que están llenos, y las filas y todo, pero se logró a los que ahora han ayudado. Si en su corazón está queridos suscriptores, los que no han colaborado y quieren hacerlo, ellos no van a seguir necesitando. Gracias a Jehová, ahorita yo quisiera una base como para los gastos que dice Oscar que van a tener, esa transportación, más implementos para la velación del día de mañana. Entonces, gracias, gracias a los que han ayudado, a Tata yaya, a los esposos Coronado, a Marillita Ramos, a Teti Paz, y ahí también a los esposos Ponce, Marillita y Edgar, muchas gracias de corazón, creanlo que para mí es satisfactorio entregar esta ayudita, uno pone su granito de arena como youtuber, uno pone su granito de arena y hace lo que puede, pero todo esto no fuera posible, si no fuera por ustedes queridos suscriptores, uno pues sirve de puente nomás para que en estas circunstancias ellos se beneficien, y puedan tener ese auxilio económico que en estas necesidades o en estas urgencias se requiere, ¿verdad? En unos momentos vendrá el cuerpo de Mamacatita, porque como pueden ver por acá, como pueden ver por acá, no ha venido todavía, pero ya como media hora viene, y les vamos a tratar de llevar imágenes, este, para que cuando esto suceda, de corazón gracias, y recuerden si quieren seguir colaborando, pues ahí están los canales de Guadalupe Ló, conectando El Salvador, mi persona, Jorge Alfaro, y gracias, gracias a todos, y pues, este, gracias Oscar por la comunicación que nos tuvo de primera mano, de cómo fue el funcionario de Catita, que, pues, información que Oscar me transmitía, información que yo se las transmitía a mis suscriptores, que, pues, tanto agradeciaban a Catita, gracias a aquellos que han hecho una oración, o que han dado palabras de aliento, que tal vez no han ayudado ergonómicamente, pero han ayudado a través de oración para Catita, para sus familiares, mil gracias, vamos a dejar hasta aquí este video, a todos los que han colaborado hasta ahorita, mil gracias, y gracias por hacer esto posible, por confiar en mi canal, por confiar en mi persona, gracias, de corazón, que Dios se lo multiplique, al ciento por uno, mil gracias. Gracias.